El 5 de junio se conmemora, se celebra el Día Mundial del Ambiente. Y nosotros en Ciudad Humana, los lunes a las 4 de la tarde por Ecomedios AM1220, nos referimos a eso y este cambio de conciencia que tenemos que hacer los argentinos con respecto a los reciclados. Sin ir más lejos, la semana pasada, el mes pasado, a los consorcios de Capital Federal, por obligación ya, por ley, tienen que poner un residuo negro, un tacho negro para los húmedos, para los residuos que no son reciclables y uno verde para los que sí se pueden reciclar. Plástico, cartón, vidrio y justamente el lema de mañana, el Día Mundial del Medio Ambiente, tiene que ver con el plástico. ¿Cuánto contamina? Se dice que una bolsa de plástico dejada en una montaña, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones a Córdoba o a Bariloche, tarda entre 400 y 500 años en biodegradarse. Una eternidad. No lo vas a ver vos, ni tus nietos, ni tus bisnietos, y la bolsa va a estar ahí. En el mar es increíble la cantidad de plástico que se vierte al océano, y hay muchísimos animales que constantemente están perdiendo la vida por esto. Y hay que hacer un cambio de cultura, un cambio de mentalidad, que tiene que ver con dejar de lado, por ejemplo, los cubiertos de plástico, los vasos descartables, dejar de lado el telgopor. Llevarte tu propia tacita a trabajar. Es un cambio que nos va a llevar años, es un montón. Dale, ponete la tacita. Y vas a empezar a dejar de usar los cubiertos. Los llevás, los llevás y después los lavas. ¿Qué te cuesta llevarte tu propio plato? El palito que se usa para los globos. También se tiene que empezar a dejar de usar eso. Hay una cultura muy grande que empieza desde los más chiquitos, que es tu hija, es tu hijo el que te está diciendo, che, esto se recicla. Un sacapuntas, preguntábamos a nuestra licenciada en medio ambiente, ella es doctora, Georgina Johnferry, decía, el sacapuntas se reutiliza la parte de plástico y la parte del filo no. Todo eso se tira o se va a otro lado. Todas estas preguntas también lo hablamos con Cascos Verdes. Esta organización es sin fines de lucro, una ONG, www.cascosverdes.org, que se dedica a educar a chicos con capacidades diferentes para ser educadores ambientales. Ahí hablamos con su director, con Lucas Puente, que nos hablaba lo bien que se está trabajando con cuatro universidades que los admiten a estos alumnos y lo capacitan para salir al mundo del trabajo, para que tengan su inserción laboral. Y ahí ya tenés todas las alternativas para que mañana, 5 de junio, y cuando escuches, en realidad, este informe de Ecomedios, para que puedas ser vos también un reciclador y un cuidador de nuestro medio ambiente. No solo por vos, por todos los que vienen después que vos. Un fuerte abrazo a Adrián Filinich y los estoy viendo los lunes a las 4 de la tarde en Ciudad Humana por Ecomedios.